Bueno, pues al principio empezó con una buena nevada y estuvimos bastante tiempo con buena nieve y bastante nieve, pero ahora, como os he dicho antes, pues esto últimamente no hay mucha nieve y ahora mismo empieza a caer y para hoy y para mañana ya algo de nieve, pero últimamente bastante, bastante se costó el tema. Pues he empezado hoy, mi primer día, y bastante bien, la verdad, contenta, bien. Pues bien, ha empezado, vamos, bastante pronto, ha nevado bastante, esperábamos que esta semana pasada nevase más, pero bueno, más o menos. Ha hecho mejor tiempo cuando hemos empezado a esquiar y bueno, luego ha entrado el mal tiempo que tenemos ahora con nieve, pero incluso con esta nieve cayendo ahora se está esquiando a gusto porque no hace frío. Solíamos ir a la Monji o Luz, normalmente, hacia Francia siempre, a Formigal igual alguna vez suelta, pero normalmente hacia Francia. A la Monji la verdad es que es la primera vez que vengo, suelo ir a Coteret, que está aquí cerquita. Pues este año es la primera vez que hemos venido a esquiar, normalmente solemos ir en Navidades, pero pues por tema de curro y tal no ha podido ser y bueno, nos hemos animado ahora y hemos venido menos de los que solemos venir normalmente. Empezó bastante fuerte con una buena nevada, pero empezó bien, con bastante nieve, buena nieve, pero ahora ya bastante seco y a ver, ahora sí cae un poco más. ¿Tienes esperanza? Tenemos esperanza, sí, sí, a ver, ahora en febrero, a ver. Pues es que, a ver, la verdad es que igual es la sensación, pero no recuerdo que el año pasado empezase mucho más tarde tampoco, no lo sé. Para nosotros solemos empezar un poco antes, pero al final tampoco creas que venimos mucho, un par de veces o tres a lo sumo y con eso pues nos conformamos porque tampoco es que esto sea lo más barato del mundo, la verdad. No me acuerdo muy bien, sé que el año pasado, o sea, yo creo que este año he esquiado mejor o con más nieve que el año pasado, pero no me acuerdo muy bien tampoco, ¿eh? No, no, menos, menos, el año pasado he hecho mucho y bastantes veces encima y... Hombre, esperanza es lo último que se pierde, yo espero que, lo que he dicho, que si podemos hacer tres este año, pues estaría fenomenal, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde, vaya. ¡Gracias! ¡Gracias!